Creo que lo extraño y me desespero, confieso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir y para ella, por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento, y en mis oraciones yo la pienso en ella, creo se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida, a ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele, que quema mis entrañas, llevo mis ganas de volver a amar Y te has llevado contigo, mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca, sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento, y en mis oraciones yo la pienso en ella, creo se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida, a ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele, que quema mis entrañas, llevo mis ganas de volver a amar ¡Gracias! 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 Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de magrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz, en cambio tú, te ves fatal ¡Gracias! El trono de México Te ves nerviosa, de magrada, pálida, puerosa, que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor, mi primera ilusión Un deseo de amar, mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo, te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós, lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré El trono de México El trono de México Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te amaré Que te vaya bien Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien He visto entre los árboles tu pelo que jugaba Con el viento Con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Creo que lo extraño y me desespero Con pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di Lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele, que quema mis entrañas Se llevó mis ganas de volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele, que quema mis entrañas Se llevó mis ganas de volver a amar Y que duele, que quema mis ganas de volver a amar Y que duele, que quema mis ganas de volver a amar Y que duele, que quema mis ganas de volver a amar Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas Y en cambio tú, te ves nerviosa Demacrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México Ya lo ves Sigo vivo Sigo vivo Y afortunadamente, soy feliz Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que expramece mi alma Porque has sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te recordaré He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por tu lado, yo por tu lado, yo por ti Corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.